Oye, oye, oye Vamos al mar, que quiero flotar Tengo LSD y algo para fumar Vamos al mar, que quiero flotar Y mis compas me quieren surchar Vamos al mar, que quiero flotar Tengo LSD y algo para fumar Vamos al mar, que quiero flotar Y mis compas me quieren surchar Vamos al mar, que quiero flotar Tengo LSD y algo para fumar Vamos al mar, que quiero flotar Y mis compas me quieren surchar Como torrenta del pacífico llegan pensamientos a mi cabeza Uno tras otro, tras otro, tras otro Pensando en pasado, presente y futuro Tratando de acomodar ideas Y me doy cuenta que he estado tan loco Tan loco, tan loco, tan loco Tan loco que puede que diga que sí Tan loco que puede que diga que no Ya te has hablado de un trip Vámonos a la playa a discutir Que ni siquiera quiero recordar No tiene sentido, no quiero vivir Deja de llorar, prende esa madre Y mira las olas que van a venir Saca la tabla, dame el scream Para deslizarme, déjame alucin Bien caprón, pero bien machín Vivo en mi cuento, dime a la dream Volando en mi alfombra, ya que martín Allá por el arco se encuentra mi dream Taco Tacolix, escuchando Onyx Miguel Tupac, también Rakim Y esta baba para mis woes Represento, saco, flows Buena vibra, tiro, lobos Zona, centro, classic, ghost Parece fácil, pero no cualquiera Se estrella como debe ser Con el corazón les escribo esta letra A mis homies, esperando el aterrecer Vamos a armar y quiero recordar Tengo LSD y algo para fumar Vamos a armar y quiero recordar Y mis compas se quieren surchar Vamos a armar y quiero tratar Tengo LSD y algo para fumar Vamos a armar y quiero tratar Y mis compas se quieren surchar Recuerdo mamá en el restaurante Lavando platos, partiendo pan Cuidando de este alemán Y el domingo vamos palmar Papá se encargó de enseñarme a flotar Soy de febrero, me gusta nadar Soy un rapero, me gusta rimar Quiero amor, pero no amar No preocupas ni siquiera por copel Déjame, pongo el snorkel Quiero un marisco y un cóctel Buena mota fresca en el tupper Mi clica siempre ataca a tu papel Somos raperos y surfers En contra mía de las surfers Ven conectado al enchufe Soy su maestro y su profe Voy a pasar listas, los quiero poniendo atención Hoy es el día que vamos a la playa Recreación, la cuantiga para el salón Recuerdo de Zipman También de mi Zipman Tengo mucha Zip ya Compramos carguapas Estrepa mis compas por hacerme porras Por darme consejo, alejarme de zorra Tenerme cariño y confianza de sobra Vamos por el oro, el gore no gobe Puro soldado aquí nadie se doble Si hasta la onda mi clica me honra Nadie se ahoga si al agua esta onda Ando flotando y ha muerto mi cum Vamos al mar y quiero explotar Tengo LSD y algo para fumar Vamos al mar y quiero explotar Y mis compas que quieres surja Vamos al mar y quiero explotar Tengo peleas y te algo para fumar Vamos al mar y quiero explotar Y mis compas que quieres surja 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 ihrem 부�án Y mis compas que quieres hacer Y mis compas que quieres surja Y digo como si quieres surja Y mis compas que quieres surja Y cu Gracias.